Van a empezar a procesar de forma azul Es el desbloqueo Ah, sí, son de eso O sea, es lo que se explico en el internet No, es el desbloqueo para poder jugar juegos sin comprarlos O sea que todo está libre O sea, sí, lo que pasa es que hay que manejarse en un hay que manejarse en un espacio de una tarjeta de 200GB lo que quepa ahí se puede usar, escuchar o sea, hay que buscarlo y instalarlo yo no sé si ellos te instalan los juegos o si los instalan... ¡Uy, pelota! No sé, pero el Mario Rally a mí me encantaba donde iba a la casa 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 mira, desde que conocí el juego ¡Vení! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Oveja! 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 ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que nadie sepa agarrar la corriente? ¡Buena! ¡Buena! ¡Pobre cacho! ¡Pobre cacho!